En primer lugar, digamos, la no aprobación en particular de la ley ayer no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales. Eso que tantas veces hemos dicho de que no se puede gastar más de lo que se recauda. Y nosotros ya sabíamos que siempre iba a existir la posibilidad de que no pasaran. Déjame que te dé una primicia. Enero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago, como sabés, de los intereses de la deuda, enero y junio es el pago de los intereses de la deuda, en enero ya estamos en equilibrio financiero, sin ley. ¿Se entiende?